¡Mau! ¡Toma para olvidar! ¡Mau! 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 ¡Mau Hoy quiero tomar porque no estás Y si siento pena, si voy a sufrir Daréme con sol, por favor No te encontraré a veces que no te vayas Sabes que te quise de verdad No quiero mi bajar, sé que no me amas Hoy quiero tomar para olvidar Ay, 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 ay Ay, 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 ay No te encontraré a veces que no te vayas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nadie me consola, por favor Hoy en mi vida, hoy en mi vida Hoy quiero tomar para olvidar Hoy en mi vida, hoy en mi vida Hoy en mi vida, hoy en mi vida Bueno, Javier Acalcio, con mucho marido Susana Chavito Ay, 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 ay Ay, 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 ay No te encontraré a veces que no te vayas Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Ay! Y más que sí, siempre con sonido arrechí